Mi hijo caballero, LVM, Jordano 23, Canega Juan Conca. Esa es lo único que le puedo decir. Bendiciones para todo el mundo. Y unión para el reggaeton caballero. Seguimos trabajando. Y a Che. Que al igual que tú y yo, también estoy comprometido. Comprometido. Que yo te quiero por una noche. Que a mí no me sirve por una vida. Que estás casada, ya te estás comprometida. Que yo te quiero por una noche nada más. Para una vida linda. Que estás casada, ya tú estás comprometida. Y esa a mí no me sirve. Si no deja tu marido, no me sirve. Tú estás casada, ya tú estás comprometida. Y esa a mí no me sirve. Si no deja tu marido, no me sirve. Tú estás casada, ya tú estás comprometida. Tú tienes que estar... Oye, cajero, la pincha y la pincha. Danos 23 y viernes. Todo está bien, cajero, estamos en la pista. ¿Tú sabes, mi gente? De ir por ahí, empezando a hacer una carrera aquí. Danos 23, tú sabes, mi gente. Estamos ahí. Necesitando un video, tú sabes. Venda, bandera, mírame. Lo que quiero es recordarle a la gente que el reggaeton necesita unidad. Como dice Jodito, yo no tengo nada en contra de nadie. Necesitamos estar juntos. Tranquilo, canes. Necesitamos estar juntos. Que todo esté bien, cajero. Que todo esté lindo. Seguimos aquí. Esto es producción. Yo quiero una noche nada más. Se llama Estemi y todo va para la calle, cajero. A ver si todo el mundo se muestra bien. Un corte a la modelo, un corte a la modelo para que salude, cajero. Hola. Vienen la guía, cajero. Saludos, presenta a todos los modelos. Sí, pero coño, presenta a mami, o sea. No la dejo en los casas. Tal vez tú fueras mejor en mi vida. Pero estás cansada, estás comprometida. Y es tu camino que no quiero verte. Ya te maleta y te deseo suerte. Ya me cansé de compartirte. Hace rato que me busco otra pieza. Si tú quieres buscar otro que te besa. Que yo no soy tu plato de segunda mesa. Oye, Camiki, tú me dices, tú me dices. Oye, Camiki, tú me dices cuando arranque. Oye, Camiki, tú me dices que soy tanque. Yo no soy tanque, yo soy el ala y el aque. No te quiero una noche nada más. No para una vida linda. Estás cansada, ya tú estás comprometida. Que yo te quiero una noche nada más. No para una vida linda. No estás cansada, ya tú estás comprometida. Y todo el mundo con la mano arriba. Que todo esto gay, que todo esto gay, que todo esto gay. Oye, Camiki, tú me dices. No te quiero una noche nada más. No para una vida linda. Vean la falta de respeto. Dice el caneca 2 el kilo. Lord y la melody.